Con tercera división porque los goles se ausentaron, solamente en uno llegaron para General Velázquez este fin de semana tuvo oportunidad de hacer muchos más goles pero en definitiva no hubo poder de concreción en el equipo verde San Bicentano Comenzó el partido a las 5 de la tarde en el Municipal San Bicentano, General Velázquez recibía a Municipal Mejillones El empate al final de la tarde fue 1 a 1 para cada uno de los 6 elencos pero con un mayor sabor amargo para el equipo San Bicentano porque hasta casi los descuentos los ganaba el equipo verde Así es pues y resulta que ya le vamos a contar cuantas oportunidades tuvo el cuadro de General Velázquez y además que se puso tan temprano en la apertura del marcador a los 7 minutos Córdoba, el central que subió arriba, ahí, ahí está Córdoba con un golazo, se pegó muy bien y a los 7 minutos ya Velázquez estaba en ventaja esto daba la impresión de que iba a salir todo tal como se pedía, tal como se pedía pero qué lástima que no fue así, piense que, y más aún, el empate lo consiguió el cuadro visitante cuando se jugaba el primer minuto de descuento, en el minuto 91 es decir que a los 6 minutos, la primera llegada de General Velázquez, centro de la izquierda y un defensa de Mejillones la sacó al gol en el minuto 7 viene este centro de Arce de la izquierda y Córdoba de cabeza anota el único gol en el minuto 17, gran llegada de General Velázquez por el sector derecho Catalán, Centra y Uribe en la boca del arco se lo pierde en el minuto 21, otro contragolpe de General Velázquez, casi un autogol del cuadro de Mejillones en el minuto 25, nueva llegada de General Velázquez, no se aprovecha por parte de Catalán en el minuto 26, gran acción de Sepúlveda, controló a medias el arquero y Uribe solo se lo pierde otra vez en forma inexplicable en el minuto 33, otra llegada de General Velázquez con un cabezazo alto en el minuto 37, llegó Córdoba de cabeza apenas desviado en el minuto 43, otra llegada de General Velázquez desperdiciada o sea, si contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve oportunidades que se malograron y una se aprovechó, o sea, de diez oportunidades una se aprovechó y nueve se malograron esa fue la síntesis del primer tiempo horror Sí, hemos estado viendo imágenes, mientras usted hacía el comentario de las distintas oportunidades que se propició el elenco San Vicentano, pero que no llegaron a buen puerto Veíamos también ahí una muy buena jugada del elenco de Municipal Mejillones en donde sale a cortar una jugada el portero Arriagada, la deja agotando ahí fuera del área y uno de los jugadores del equipo de San Vicente la saca en la línea que es el mismo Córdoba que había hecho el primer gol para el equipo San Vicentano hasta el momento ahí seguíamos viendo mucha llegada del elenco verde de San Vicente que se las propiciaba, tanto por derecha, por izquierda, por el centro definitiva fue un vendaval el primer tiempo el equipo de General Velázquez pero con un mínimo poder de concreción, solamente el cabezazo del Chico Córdoba a los siete minutos de ahí en más usted contempló varias llegadas, pero con claridad esta, sobre todo también que vemos ahí Se lo perdió inexplicablemente, no sé, la verdad no sé cómo se lo perdió Vuelva a observar, entra solo Se lo, el portero, la de Pía, ahí porque fue córner después de esa jugada en definitiva, en el elenco San Vicentano lo decíamos, tuvo muchas oportunidades y también una pequeña baja en el público, pero no sé si concuerda conmigo con respecto a los últimos partidos que había jugado local General Velázquez Yo creo que sí, bueno tiene que haber afectado la derrota ante Rengo y que ya las ligas volvieron a su trabajo no jugaban, entonces había mayor posibilidad de que se vinieran, pero también, pero no fue un marco de público muy poco Yo calculo que entre 900 a 1000 personas, estaba jugándose con mucho más obviamente Bueno, pero aquí es donde tenemos que apoyar, aquí es donde tenemos, pero vamos al, en el segundo tiempo en el segundo tiempo, mire, volvemos a contar, en el minuto uno llega Sepúlveda y ahí se produce un córner en el minuto 24 en el minuto 22 el director de Nivelaje intenta cambiar la suerte del local introduce dos cambios en el 24 Pacheco llegó, habilitó a Sepúlveda que se lo perdió, atajó al arquero en el minuto 27 en el 28 salvó al arquero General Velázquez, ahí tuvo alguna oportunidad también el elenco de Mejillones en el 36, nueva llegada de General Velázquez que se pierde antes en el 35, otra farra de General Velázquez Pérez elevó después de una habilitación de Pacheco en el minuto 40, Macías no supo finiquitar una buena llegada de General Velázquez en el minuto 42, una acción impecable de Sepúlveda se limpió el camino, eliminó como a cuatro rivales y entró prácticamente destapado y cuando remató, remató increíble fue alto, fue alto increíble lo que se perdió y en el minuto 93 bueno, en el minuto 91 digamos en el 46 fue cuando viene esa jugada por la izquierda del jugador Chacana hace el cambio de la pierna derecha y saca un disparo cruzado que no pudo controlar el portero arriesgado de General Velázquez y en el minuto 93 un cabezazo de Sepúlveda a Boquejarro que lo salvó el arquero o sea, si usted me pregunta Velázquez no podía haber hecho en condiciones normales no podía haber hecho menos de cinco goles en este partido porque estaba todo, 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 todo ¿qué pasó? bueno, realmente no sabemos qué pasó lo que pasó es que no la pudieron meter adentro pero las razones no las tenemos quizás la presión, quizás el hecho de estar próximo a obtener un buen logro le está pasando la cuenta no sé, por ahí puede estar la situación está el gol anulado también previo y ponía una alta alerta porque en la medianía del segundo tiempo creció bastante el equipo de Municipal Mejillones creció bastante en posición de balón principalmente ya que se comenzó a gestar algún par de llegadas sobre el pórtico de Arregada quien estuvo por ahí unas buenas tapadas también hay que decirlo fue una de las figuras también durante el encuentro para General Velázquez pero que en definitiva el poder estar ahí, cierto bajo los tres palos también es una gran responsabilidad y tuvo un par de atajadas muy buenas el portero Arregada pero que lo decíamos comenzó a crecer el equipo de Municipal Mejillones en el segundo tiempo tanto así que se creó más de alguna oportunidad General Velázquez un poquito rezagado con la con la con la posición del balón en un momento y también con la victoria momentánea que tenía esta vez en el partido por lo tanto dejó crecer a la elección Sí y lo que tú te referías a la salvada del portero en el minuto 28 salvó el arquero General Velázquez en el 32 minutos más tarde otra salvada de General Velázquez el arquero salvó en una gran volada que evitó de ahí en esa circunstancia el empate de todas maneras General Velázquez tremendamente superior pero no supo no supo ratificarlo en goles y los goles son los que decían los partidos por lo tanto ahí fue un gran achique del arquero cuando entraba solo también un rival de tal como dices tú creció porque Velázquez lo dejó crecer Velázquez aflojó el medio campo y por ahí por ahí se complicó no tuvo la pelota y el cuadro visitante la verdad con muy poco un cuadro muy humilde con muy poco la verdad que complicó a este General Velázquez que debe debe tranquilizarse para poder lograr el objetivo final ha perdido o sea ha girado demasiado ya de su cuenta de ahorro estaba a 5 puntos de del cuadro de Fernández Vial ahora ya lo vamos a ver de la tabla ya está a 2 incluso llegó hasta la 7 en las dos fechas atrás antes de la derrota frente a a Rengo estuvo como a 7 8 puntos 8 puntos del tercero por lo menos 8 o 9 puntos ahora ya hasta 5 de Colina pero para Fortuna Velázquez todavía Colina debe quedar libre faltan 5 fechas pero Colina tiene una fecha en que debe quedar libre que no va a sumar por eso lo que viene este fin de semana es tremendamente fundamental para las pretensiones reales del cuadro de la Gino el hecho de que Limache es raro Limache como local no ha tenido buenos resultados pero como visita ha tenido muy buenos resultados así que ojalá siga en esa cinta de no tener buenos resultados como local mire otra oportunidad clarísima clara por la ría de Chávez no sé no había que bajarla pegarle no con el pie muy abajo pero ahí está la pelotadera para tirarla arrastrado y bueno de repente a lo mejor por el aganche es fácil decir pero por algo hay otra salvada del cuadro de Mejillo y por ahí también hubo unas faltas que pareciera que se las comió el árbitro del partido unas faltas que de repente son muy muy finas a lo mejor ahí lo golpeó el arquero golpeó siempre tiene el arbitro todo contacto pero en definitiva es como lo claro también el profesor que el resultado tampoco pasa por el arbitraje es un arbitraje discreto un arbitraje discreto pero que en definitiva acá el problema fundamental fue la falta de Finiquito por parte de los jugadores generales ahí no en esa situación estamos clarísimos les contamos y si sacamos a Lacan 9-10 por lo menos ocasiones de gol que se creó no menos de 12 en el partido no menos de 12 cuando de repente lo normal en un partido para cualquier equipo es crearse unas 4 ocasiones de gol concretando un 75% con 3 goles con 3 goles tiene bastante asegurado pero desgraciadamente con este equipo que está antepenúltimo en la tabla ahí está el gol de Colina que nos dejó helado nos dejó helado el gol de Colina ¿De Mejillones en definitiva donde? exactamente ahí tenemos la tucha cana fue el gol en definitiva el número 13 del equipo visitante quien prende ahí al portero arregada con un tiro rasante y cruzado reacciona tarde ahí pero en definitiva un tiro rasante y cruzado para decretar el empate cuando ya el partido estaba jugándose en los minutos de adición lo cual hace bastante más desesperante los últimos minutos de compromiso ya la gente comenzaba a tomar rutas de salida del estadio municipal varias gente se paró tras el gol para irse ya hasta a su casa así que también eso también hay que consignarlo los partidos se alientan hasta el minuto final hasta el cierre del partido hasta el último pitazo ahí la gente creo que no actúa de buena manera gente que va se va antes del conflicto así que eso pequeño comentario también destacar también nuevamente a la barra a los del frente que siempre están los muchachos ahí alentando al equipo ahora más que nunca está hay que estar apoyando cuando llega esta debilidad cuando llega esta debilidad hay que el jugador número 12 tiene que hacerse sentir tiene que hacerse sentir y para posibilitar una reacción positiva de los jugadores así que a no decaer ojalá que vamos si Dios quiere bastante gente al imache para alentar a este que no lo dejemos solo y después cuando las cosas están mejores volver a retomar no sigamos en la senda de apoyo para lograr el objetivo así al final todos vamos a disfrutar del momento los últimos partidos quizás hasta el previo al partido de Rengo los cambios tanto de fuera de la cancha desde la banca a los cambios internos que ha hecho Ítalo Pinochet durante el transcurso del partido con su esquema la habían funcionado en este partido los cambios no trajeron ninguna mejoría en cuanto a a obtener una mayor potencialidad en la cancha así es no hubo no hubo posibilidad digamos que General Velázquez actuó con Jaime Arriagada en portería Sebastián Roja Esteban Córdoba Adam Carrasco Fabián Ramírez Daniel Quintriqueo Jorge Valleco Ignacio Arce Raúl Catalán Jorge Uribe Carlos Sepúlveda del director técnico Ítalo Pinochet esa fue la oncena que mandó el técnico al campo de juego para el próximo partido podrá tener a Castillo que vuelve después de la suspensión por tarjetas amarillas Ampuero todavía no le queda un partido fue castigado por dos fechas de suspensión por su expulsión ante Rengo entonces nos falta quien está complicado es Luis Fuentes por ahí tuvimos la oportunidad de indagar un poquito se iba a hacer exámenes médicos entre ayer y hoy para descartar un posible desgardo por eso no actuó tampoco el dominio y también Olea Olea que estuvo afuera por lesión o sea un jugador importante afuera cuatro por lo menos pero así y todo es verdad que se creó un vendaval de oportunidades que desgraciadamente no fueron capitalizadas a grandes rasgos no desmereciendo tampoco al rival a la municipal Mejillones la posición en la tabla que tiene el municipal Mejillones yo creo que refleja también el juego no es un equipo profundo no es un equipo Velázquez le pasó totalmente por encima pero faltó concreción por ahí el equipo de Chifri Rojas no reacciona a tiempo no es un equipo para estar peleando cosas el equipo de Mejillones me pareció un equipo muy livianito por eso si la pura verdad es que está muy limitado a pesar de que tiene harta cooperación del alcalde que tiene una empresa y esa empresa le hace posible viajan en avión todas las veces que tienen por el partido de Santiago de acá entonces que hay apoyo la autoridad le está dando un real apoyo a ese equipo que no ha concretado en resultados a lo mejor el apoyo que se le ha entregado vamos a escuchar algunas declaraciones una vez finalizado el partido por ahí los muchachos bastante cabibajos agradecemos la disponibilidad de algunos de ellos que quedaron para poder conversar como nosotros con por ejemplo Esteban Córdoba quien conversó y pasó por los micrófonos y las cámaras de TVO también Raúl Catalán y Ítalo Pinochet del técnico también hace su análisis su reflexión de lo que fue este empate uno a uno entre General Velázquez y Municipal Mejillones Sí tuvimos un partido con muchas oportunidades que no supimos concretar en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco claras que no pudimos echar adentro y después nos complicamos solos Esteban felicidades creo que hiciste un buen partido dentro de todo y en ese contexto me gustaría saber qué es lo que tú rescatas cuál es el aprendizaje en Caliente por supuesto en este minuto de este partido entendiendo que por mucho tiempo lidiaron con el éxito y ahora con la derrota donde más importante aún es saber rescatar aquellas cosas que te permitan luego ir en pos de ese objetivo que me parece y creo que ustedes también lo tienen claro sigue intacto Sí, sí sigue intacto y pucha el aprendizaje terminarlo lo antes lo antes posible la pelota dentro del del arco tuvimos cuatro o cinco claras como les dije no subimos concretarla y manejamos casi todo el partido y después nos subimos a agarrar la pelota en el medio campo en el segundo tiempo y ellos se nos vinieron encima después el gol al último y ya no pudimos despertar sí la verdad es que no no teníamos planificado un empate hoy estamos muy tristes cada vez se nos van acercando más los equipos que nos siguen teníamos un gran margen de error creo que ya no hay no hay más viene muy pegado ya se nos acercó Fernández Vial se nos está acercando Colina Rengo y nada creo que ya no tenemos más margen de error hoy el primer tiempo creo que nos podríamos herido fácil un 4-0 tuvimos muchas ocasiones de gol creo que por ahí más que nada fue el partido el segundo tiempo no entramos igual que el primero a pesar de que nos generamos harta ocasiones de gol pero eso al final nos pasó la cuenta en el partido la falta de finiquito evidente en este partido también en Rengo por dónde crees que pasa cuál sería el factor desencadenante de aquella situación bueno a veces uno anda más fino otras veces no creo que hoy a lo mejor nos faltó un poco más de tranquilidad frente al arco igual que Rengo a lo mejor nos desesperamos mucho por hacer el gol pero eso es un punto que hay que mejorar nos generamos muchas ocasiones de gol creo que hay que saber hacerla el fútbol se gana con goles pero nada esto sigue ahora dar vuelta a la página viene Limache un rival difícil también sabemos que todos nos van a querer bajar nos van a querer ganar ya que somos los primeros y tenemos que estar preparados estos partidos que quedan ya no hay más margen de error se nos acercaron los que venían atrás de nosotros y tenemos que seguir al 100 el objetivo sigue intacto a conversar a dar vuelta a la página tú mismo lo decías y ahora enfocarse en lo que viene cinco partidos sí obviamente el objetivo siempre está intacto se nos vienen cinco partidos muy difíciles ahora dar vuelta a la página a pensar en el partido con Limache que también es un rival muy muy difícil nos va a querer ganar obviamente y nada ahora trabajar bien en la semana sacarse este partido que la verdad fue muy triste nos hacen el gol al final no lo teníamos planeado pero así el fútbol ahora dar vuelta a la página y pensar en Limache sí bueno fuimos muy superiores el primer tiempo hicimos muy mal segundo tiempo pero el partido está con goles y nosotros no hacemos los goles nos generamos muchas ocasiones de gol igual que el partido pasado nos hemos perdido muchos goles y bueno lamentablemente también puede pasar en el fútbol que uno comete un error te pueden hacer gol al último minuto pero esto es absoluta responsabilidad de nosotros nosotros tuvimos todas las oportunidades para haber haber matado antes el partido no lo hicimos y bueno nos quedamos con un un empate que obviamente es una derrota para nosotros complica también el tema de la María algunos se quedan casados con la María ¿no? por hoy día sí bueno Daniel Daniel y Daniel y Jorge Pacheco los dos no van a poder estar la próxima semana pero recuperamos ahí algunos lesionados y vamos a ver qué hacemos pero ¿Muchas hoy de mañana lo que pasa en la de Sendero? sí sí vamos a ver mañana a ver qué pasa con él esperamos que esté bien para que vuelva para que pueda volver pero insisto aquí el tema es el tema es haber finiquitado la jugada nosotros hicimos un muy buen primer tiempo tuvimos muchas muchas oportunidades de gol no supimos no supimos acertar y bueno lo pagamos muy caro la presión la presión la presión aquí se ve el carácter las capacidades esto no es suerte o sea uno lo mismo decía yo cuando ganamos y lo mismo cuando perdemos si nosotros no tenemos la capacidad de meterla entre el arco son incapacidades entonces aquí es súper simple el tema nosotros estamos conscientes que estamos en una instancia crucial y si no tenemos la mente fría y si no tenemos la capacidad obviamente nos va a pasar lo que nos pasó hoy día porque el partido de rango fue diferente el partido de hoy fue en un primer tiempo con muchas ocasiones de gol pero pero el resultado obviamente fue pésimo porque hasta el 1-0 con un segundo tiempo jugando mal era un buen resultado ¿no tiene miedo que esta presión se aumente porque se chocó la diferencia? lo que pasa es que es inevitable nosotros nosotros lo que tenemos que hacer es volver a ser el equipo que fuimos fortalecernos saber que queda mucho todavía campeonato yo recién le explicaba a algunos del cuerpo técnico hay equipos que están a 8 puntos y están muy motivados y están con todo y van a pelear hasta el final imagínate nosotros que estamos punteros tenemos que seguir tenemos que tratar de ganar rápido porque siempre cuando uno pierde después de mucho tiempo cuesta levantarse hoy día no lo hicimos pero vamos a tratar del próximo partido de dejar los 3 puntos para volver al triunfo y seguir punteros lo físico lo dejó conforme me parece que también mejor lo físico del equipo es que lo físico pasa por lo mental insistimos en lo mismo cuando te meten el peor enemigo éramos nosotros mismos porque ellos eran un equipo muy limitado muy bajo debe ser el equipo más bajo que hemos enfrentado y los últimos 30 minutos nadie quería la pelota estaban escondidos no la querían perdimos muchos balones no llegamos casi con peligro entonces eso pasa por un tema mental cuando tú mentalmente estás fuerte puedes correr el doble de lo que corriste hoy día pero pasa por el convencimiento por la tranquilidad y no asustarse porque estamos en una situación donde aparecen los miedos los sustos y hoy día nosotros mismos fuimos nuestro peor rival todo el equipo creo que son difíciles nosotros hemos hemos sostenido una campaña para haber llegado acá le ganamos a casi todos los equipos pero esto es que mantenerlo nosotros no sacamos nada ya para compensar con lo que hicimos nosotros vamos a enfrentar este campeonato como si empezáramos de cero quedan 5 fechas tenemos que ir a Limache yo te pongo otro ejemplo si nosotros hubiésemos ganado hoy día o no el próximo partido tenemos que ir a ganarlo igual el que quiere ser campeón y el que quiere subir los dos primeros tienen que sacar la mayor cantidad de puntos en estos 15 puntos que quedan juegan los de arriba entre ellos con línea técnica libre Rengo juega con Fernández Vial y ojo que cuando algunos equipos han tenido la chance de meterse también han arrugado entonces nosotros estamos en la instancia que están todos aquí la presión y yo siempre he dicho aquí el que sostiene mejor esto va a ser el que va a salir beneficiado nosotros hoy día no lo pudimos sostener no tuvimos las claras ocasiones porque si hubiéramos jugado mal el primer tiempo yo me hubiera quedado tranquilo hicimos muy buen primer tiempo tuvimos muchas ocasiones de gol pero no pudimos aceptar gracias a usted ahí teníamos las declaraciones tanto de los protagonistas de los jugadores de Córdoba de Catalán y también el técnico Pinochet haciendo también eco de lo que ya habíamos mencionado profesor de la incapacidad de poder definir en jugadas claves la incapacidad también de poder si ven se le pasa por arriba al rival en varios momentos varios pasajes del compromiso pero de llevarlo a la práctica en el marcador y también el tema psicológico lo abordaba también ahí el el profe Pinochet que en definitiva la presión estas últimas cinco fechas van a ser claves lo que sucede en estos partidos hay partidos claves el Rengo con con el Vial por ejemplo el de Geno Velázquez le queda aún enfrentar a Colina Colina le queda quedar libre todavía le queda enfrentar a varios equipos también que están ahí en la pelea va a ser complicado este final de torneo se puso bonita la lucha por el ascenso bueno se puso bonito para el campeonato pero se le puso feo a General Velázquez porque la cuenta de ahorro se está reduciendo y yo siempre dije que hay que tenerle miedo al tercero al cuarto y al quinto porque esos son los que pueden abargar la subida de primero y del segundo en este caso Velázquez y a primero y ya Colina está a cinco puntos de Velázquez ya está a cinco puntos de Velázquez debe quedar libre a seis puntos está Rengo está Rengo debe jugar con el Vial a lo mejor se quitan puntos entre los dos que no sería nada de malo no sería nada de malo sería bueno un empate entre los dos para que se quiten puntos y no sumen ninguno de los dos el peor de los casos si sigue esto igual sería preferible que el Vial gane porque va segundo en este momento y dejaría ya más atrás al conjunto de Rengo bueno pero son todas posibilidades que uno ve a la distancia lo claro es que lo que dijo Ítalo Pinochet que hay que ir a buscar de alguna manera los tres puntos al Imache un reducto que no es fácil no es fácil hay que ir a buscar un triunfo importante que lo mantenga primero con la diferencia así es que el Vial gana ya vamos a ver el próximo partido la manera que necesita Velázquez mantenerse en el tope de la tabla para seguir manteniendo vivas sus aspiraciones de poder estar en la próxima temporada en el fútbol profesional así es vamos a revisar los resultados de esta fecha la fecha 25 en el correlativo fueron los siguientes Gasparín cayó como local en día viernes frente a Arturo Fernández Vial por dos goles contra uno Provincial Ovalle recibió en Punitaki a Rengo Rengo fue y ganó por un gol a cero el partido que ya revisábamos General Velázquez empató uno a uno con Municipal Mejillones Tomás Gray recibió en Rancagua al equipo de Limache próximo rival de General Velázquez y ganó el equipo limachino por dos goles contra cero Municipal Salamanca en una guerra de goles ahí hasta el final hasta los descuentos estuvieron en Ascuas ahí en la cuarta región porque Salamanca y Real San Joaquín empataron dos a dos Lautaro de Buin en el partido que era uno de los llamativos de esta fecha porque se enfrentaba con Colina ambos con aspiraciones aún al ascenso ganó el cuadro de Colina por dos goles contra cero y en el último partido de la fecha 25 el cuadro de Linares recibió en el fiscal Tucapel Bustamante de Linares a Estación Central y lo venció por cinco goles contra uno ahí están entonces los resultados quizás lo de Rengo fue bastante bueno para Rengo ir a Ovalle y ganar que también fue ganó por dos goles a cero Tomás Gray no sé que algo le pasó como local perdió un partido importante para ello Tomás Gray que está ahí con 35 habría hecho 38 puntos se habría acercado un poco bueno no sé algo pasó vemos la tabla de posiciones como quedó se ha Chicov General Velázquez primero con 50 puntos segundo está Arturo Fernández Vial con 48 tercero Colina con 45 cuarto Deportes Rengo con 44 quinto Lautaro con 40 sexto Real San Joaquín con 39 séptimo Tomás Gray con 35 junto a Limache noveno Linares con 31 décimo Municipal Salamanca con 30 décimo primero Provincial Ovalle con 28 décimo segundo Estación Central con 28 décimo tercero ese fue el rival que le empató a Velázquez Municipal Mejillones con 14 puntos décimo cuarto Gasparín con 12 último Chimbarongo con 7 incluso está peleando Municipal Mejillones está peleando mantenerse en la tercera porque está muy cerca Gasparín con 12 ambos tienen 23 partidos jugados de tal manera que hay una chance para los dos y ya Chimbarongo yo diría con olor a gladiolo Está muy complicado el equipo de Chimbarongo que no pudo sumar el fin de semana quedó libre la próxima fecha ojo para que vamos poniendo atención a los próximos partidos Arturo Fernández Vial va a recibir a Linares unido en la octava región Estación Central será rival de Lautaro de Buin está ojo también ahí al resultado de Lautaro para comenzar a descartar algunos rivales Colina será local ante Municipal Salamanca también ojo a ese partido Real San Joaquín quedó libre yo creo que ya hipotecó casi todas sus opciones con el empate del fin de semana más esta fecha libre yo creo que Real San Joaquín ya mira hacia arriba nomás la tabla Chimbarongo en uno de los partidos de los equipos de la sexta región va a recibir en Chimbarongo a Tomagrey Limache será local ante General Velázquez el día sábado posiblemente a las 17 horas también se dice por ahí se puede jugar a las 16 pero hay que estar en horario de confirmación pero será el sábado por la tarde Municipal Mejillones va a recibir a Provincial Ovalle y Rengo el otro partido importante hay que estar ahí atento será el partido entre Rengo y Gasparín que Gasparín ojo a necesitan los puntos imperiosamente para ir alejándose o pelearle esa posibilidad a Municipal Mejillones así que buenos partidos para este fin de semana a prueba de equivocarme Roberto yo creo que los dos que ascienden saldrían de General Velázquez Arturo Fernández Vial Colina Rengo y Lautaro de Huy para mí de esos cinco estaría siendo los dos ojalá que el primero sea General Velázquez indudablemente así es ahí está entonces la actualidad de la tercera división recuerde este fin de semana el día sábado General Velázquez va a visitar a Limache en la ciudad de Limache en la quinta región así que todos apoyar al equipo de General Velázquez ahí a través de las redes sociales se va a estar informando yo creo la organización por parte de la barra los del frente para viajar también me imagino también que tal como se hizo a Ovalle van a haber algún tipo de locomoción para poder acompañar al equipo de General Velázquez Salimache un bonito partido ahí en la quinta región del país así que toda la gente a informarse a motivarse porque Velázquez necesita ahora más que nunca el apoyo estamos frente a una situación de incertidumbre porque se acortó la tabla de posiciones y ahora entonces Velázquez el plantel técnico todos necesitan el apoyo así que ojalá que vamos si Dios quiere hartos hinchas harta gente en principio se estaba hablando del Lucio Farinha pero resulta que el sábado juega San Luis en Quillota lo que no daría la posibilidad de usar el Lucio Farinha no sé en definitiva cuál va a ser el escenario para este partido del próximo sábado lo más seguro sea el Ángel Navarrete de Limache el municipal Ángel Navarrete el estadio que está ahí en pleno centro de la comuna de Limache así es esa fue entonces la actualidad de Gineva Velázquez y la tercera división de nuestro fútbol vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con el fútbol local el fútbol de nuestras ligas y ya regresamos